El poder de la transformación y la solidaridad en Los Ángeles del Olvido La novela Los Ángeles del Olvido se centra en Erasmo Rodríguez, un empresario exitoso cuya vida da un giro inesperado tras un infarto. Erasmo liquida todas sus pertenencias y regresa al campo, al campo que lo vio nacer y que lo olvidó. Erasmo a lo largo de su vida se enfrenta al caos. Después del infarto no sabe qué hacer con su vida. Reflexiona de manera profunda y percibe que el valor real de sus logros y la importancia de encontrar el éxito material no lo hizo feliz. En su búsqueda de redención, Erasmo se dedica a ayudar a los demás. En Mongutito, un niño iletrado cuya tristeza lo conmueve, descubre que el verdadero propósito de la vida radica en el servicio a los demás. Este proceso de reinvención personal no solo lo ayuda a superar su crisis de salud, sino que también le permite encontrar paz interior, una paz que nunca había experimentado. A través de la narración de la vida de Erasmo y Mongutito, la autora plantea preguntas profundas sobre el verdadero significado del éxito y la felicidad y cómo esto pueden redefinir a través del servicio a los demás. La novela está impregnada en momentos emotivos que muestran el poder de la fe, la esperanza y el amor en la vida de personas, incluso en las circunstancias más difíciles. Erasmo descubre que la felicidad no está en acumular riqueza, sino en la capacidad de tomar decisiones basadas en valores y en la satisfacción de haber contribuido positivamente al bienestar de otros. Esta novela es una invitación a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y a encontrar la felicidad en el acto de dar, en la conexión con los demás, en la búsqueda de un propósito que trascienda lo material. En un mundo donde el éxito a menudo se mide en términos de logros económicos, Los Ángeles del Olvido nos recuerdan que el verdadero éxito radica en la capacidad de amar, servir y dejar un legado positivo en la vida de quienes nos rodean. Jairo, conocido como el niño del amor, es uno de los personajes más conmovedores de Los Ángeles del Olvido. A pesar de su corta vida y de las duras pruebas que enfrenta, incluyendo la pérdida de su madre y de su hermana, y su lucha contra una enfermedad terminal, Jairo encarna la pureza, la inocencia y la capacidad de amar sin condiciones. Adoptado por Ariana y a Erasmo, este pequeño encuentra en ellos una nueva familia que lo acoge y le brinda el amor y la seguridad que tanto necesita. Jairo, con su ternura y valentía, es una profunda huella en todos aquellos que tienen la dicha de conocerlo y en los lectores. Su presencia transforma la vida de sus nuevos padres, quien a través de su amor por él descubren un significado más profundo de la vida y la pérdida. Acompaña a Erasmo en su viaje de redención y descubre cómo la vida puede tomar un nuevo rumbo, cuando el propósito y el servicio a los demás se convierten en una prioridad. No te pierdas esta conmovedora historia que adquiere Los Ángeles del Olvido hoy y transforma tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Comunícate con la editorial Nueva Era y la editora Nubia Domínguez al celular 6444-5172. Si residen en el extranjero puedes encontrar este libro en formato papel en Amazon y digital en Hotman. Todos estos datos están en el detalle del video. Rosemary Tapia, un abrazo.